En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Lectura de la Regla de nuestro Padre San Benito, capítulo segundo, ¿Cómo debe ser el Abad? Continuación. Por tanto, cuando alguien recibe el nombre de Abad, debe gobernar a sus discípulos con doctrina, esto es, debe enseñar todo lo bueno y lo santo, más con obras que con palabras. A los discípulos capaces propongan con palabras los mandamientos del Señor, pero a los duros de corazón y a los más simples muestren con sus obras los preceptos divinos. Y cuando enseñe a sus discípulos que es malo, declare a su modo de lograr que no se debe hacer, no sea que predicando a los demás sea el aliado récord, y que si beca, Dios le diga, ¿Por qué predicas tú mis preceptos y tomas en tu boca mi alianza? Pues tú hallaste la disciplina y echaste las palabras a tus espaldas, y tú que veías una parte en lo de tu hermano, no viste una vida en el túnel. Miremos hoy de manera especial a los educadores, a los sacerdotes, a los papás, a los maestros, por tanto, cuando alguien recibe a nombre de Abad, debe gobernar a sus discípulos con doble doctrina, esto es, debe enseñar todo lo bueno y santo, más con obras que con palabras. Es muy sencillo y muy fácil hablar, pero realmente enseñamos cuando vivimos. ¿Cómo se enseña a amar? Amar, es muy chistoso, para no decir triste, ver cuantos padres reclaman que sus hijos son rebeldes, que sus hijos no quieren ir a la iglesia, pero ¿cuándo fue que usted se fue a la iglesia conmigo? Amar, y prestar la catequesis, tiene que ir, tiene que ir a la iglesia y no quiere ir. Pero bueno, se enseña y se crea el gusto, no solamente de ir a la iglesia, porque tiene que ir a la iglesia, sino el gusto por la oración, que es un diálogo con Dios, haciendo esto en casa, desde chiquitito, desde niño, hay que poner en sus hijos el gusto por la vida espiritual, y poner, no imponer, sino como que poner una semilla, que en la gracia de Dios es quien va a tu amor. Pero ¿cómo quiero que mis hijos den frutos buenos, sean buenos cristianos, sean buenos ciudadanos, si yo no planteo semillas, los padres tienen una responsabilidad para con sus hijos, que es inmensa, porque Dios regala estas almas a estos padres, a estas personas, a estos papás, para que ellos lleguen al cielo. Dios nos ha creado sin nosotros, como dice San Agustín, pero Dios no nos quiere salvar sin nosotros, sin mi cooperación personal, pero también la ayuda de aquellos que tienen responsabilidad sobre mí, con tu ayuda para que Dios salve a aquellos que usted tiene responsabilidad. ¿Qué es lo que usted hace para que tus hijos, tus hermanos, tus vecinos, sean salvados? ¿Por qué hay muchas personas que no se van a la iglesia? ¿Por qué miran la conducta de aquellos que siempre están hablando de Dios? Pero los que viven afuera son los que no van a la iglesia, son mejores. Los que viven en el mundo nunca rezan, pero viven una conducta más ética, más cristiana, así decirlo, que los que están dentro de la iglesia. Eso es para nosotros cristianos un gran motivo de examen de conciencia. Y pedir a Dios la gracia de nunca ser motivo de escándalo. Que mi conducta nunca aleje otros de Dios. Que mi conducta no haga que otros se pierdan, que otros se alejen de la salvación, porque de esta alma yo tendré que prestar cuentas, y un alma es muy grande. Yo tengo la obligación de hacer todo lo que está en mi alcance, todo lo que me es posible para salvar y para ayudar a salvar el mayor número de personas posible, para que la sangre de Cristo no sea infecunda a mi alrededor o peor. Que la sangre de Cristo no alcance a aquellos que deben alcanzar por culpa de uno. Entonces, te damos a Dios esta gracia de nunca ser motivo de escándalo, y pedir a Dios la gracia de ayudar a llegar a la salvación a todos aquellos que yo tengo obligación, o que yo tengo la posibilidad de hacer que conozcan a Dios, que conozcan a Jesús, que vivan su fe, que vivan la fe de la Iglesia, y que Dios sea, que nosotros seamos como los primeros cristianos, que no convertían tanto por sus palabras, sino a los paganos que miraban a ellos, y decían, mira como sea, que nuestra vida de amor, que nuestra vida según el Evangelio, sea luz para todos aquellos que viven cerca de nosotros. Así como fue la Virgen María, junto a aquellos que estaban junto a Él, y como los apóstoles y los primeros cristianos. También fueron estas luces para el mundo, y por causa de ellos, gracias a Dios, esta fe ha llegado hacia nosotros, que esta fe siga hasta el fin del mundo. Que podamos hacer nuestra parte, en la noche del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.